Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Elvis, gracias, Natura Televidente. Estamos viendo un baño en agua fría, ¿no? Nosotros estamos en Valero con el gobierno actual. El turco siempre espera y ahora estamos viendo un baño en agua fría en nuestra raya. Y mirar que nos tenemos pequeños conan y salen de inmediato. Solo nos piden un día extra para nos abandonar la refinería. O que es el motivo de no, mañana y ahora, me gustaría preguntar si queda en el aire para Valero, señor Baird. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu destino si me puede llamar así? Y hay consecuencias que nosotros sufren de inmediato. Todo lo cual, desde el pasado, hay que ir con un mano libre para motivo de que saca y ponga sobre el dinero para atrás. Entonces, si vos miras a Elvis, te voy a mostrar a mi cuatro ministros. Que siempre está para en 2009, hay que no te mirar un día para convivir un momento doloroso aquí con nosotros. Y es cierto de lamentar, pero ya, cuando haces nada, vosotros no estás comprometido. ¿Cómo no? Esto no hagan a nuestro tiempo, gaya no hagan a nosotros. Correctamente. Y es cierto lo que está sucediendo. Ahora aquí, está viviendo en varios de nosotros. Y otros de nosotros comenzan a abandonar la agua, está ganando, bajando. Vosotros no, 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 no. Y dice, no, vosotros no, 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 no. Bueno, ¿qué tal el partido que está en la mano, el gobierno que está en la mano ahora aquí? Durante el proceso de aquí, vosotros, si me puede llamar un sostén moral de no parte? Bueno, nuestro sindaco, en dos viajes, el último viajado de 7 de novembro, ya era tarde, me queda mirar que no está dando nada, no se sostiene lo cual que nos merece. Esta duele, me traigo de vista, me dice, sin todo momento, vosotros nos sostéñamos, a tu ahora aquí, para aquí, como no, que así es, sé todo lo que nos preguntan en el gobierno actual. Piense con nosotros, para con nosotros, conviví en momentos dolorosos aquí con nosotros, no esconde por sobre, es así dolor, vosotros, como no, el gobierno aquí, a cumplir con lo cual, como te quería, te decía. En el momento aquí, ¿de cuánto trabajador nuestro papi aquí, definitivamente, sale fuera de la Constellación Valero? Bueno, te queda un duda, tú, sí, no, te queda un duda, caminando con, nos está más o menos, un 400 trato, pero me comprender con la nota full ainda, para sobre, Valero está pidiendo que tu vayas, para que te vayas, para que no te vayas, consigui, si te ayudas, te permetas, el transporte, también, ahora que nos no tenemos, pero seguro, está 400 gente, está vayas, seguro, seguro, seguro. Te vayas. Gracias.